¡Suscríbete! Paraíso eternal Noble provincia de Los Ángeles Hoy te dedico mi cantor ¡Eh! ¡La patria arriba! ¡Orgulloso de ser de esta noble tierra! ¡Bailo! ¡Galazacón! ¡Gracias por tu apoyo, ñaño! Libre como el viento que recorre las montañas y los ríos Eres mi orgullo, mi pasión, te nombro, tierra, mamá Tan bonita, sin igual, paraíso eternal Noble tierra de los ángeles, hoy te dedico mi cantor ¡Santo Domingo, Santo! ¡Santo Domingo! ¡Santo Domingo, Santo! ¡Santo Domingo! Eres mi vida, entero y todo mi amor Con cascadas, banderas y palmeras Mujeres lindas y trabajadoras Soy feliz yo nací aquí ¡Santo Domingo, Santo! ¡Santo Domingo! ¡Santo Domingo, Santo! ¡Santo Domingo! Siempre aprende que mi corazón Y entiendo de cantándose de amor Siempre aprende y buena tierra y la iglesia sin igual Y de mucho amor La mano de García Río Por los trece años de provincia ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Eh! Y vamos por mucho más Y un grado de cant站 Le rito el respeto a mi escudo y mi bandera Somos a la provincia 23 de nuestra querida batría Uy! Con una arrancada de sacón Y mi gente que llegó Los colonos que fundaron mi paradiso vital a Dios Santo Domingo, Santo Domingo Santo Domingo, Santo Domingo Siempre calienta, me calienta mi alma La lluvia franca alimenta mi corazón Mi fútbol y ganadero son el ejemplo de mi Ecuador Santo Domingo, Santo Domingo Santo Domingo, Santo, Santo Domingo Tierra, puente, 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 puente Los colonos y ganadero son el ejemplo Son el gran ejemplo de mi Ecuador Vamos, amantito, vamos, vamos Y el corito dice a mi provincia, San Sila Yo te canto con amor Infórmate, Santo Domingo, te quiero mucho A mi provincia, San Sila Yo le canto con amor En homenaje a mi gente que con carajé Porque provincia tanto luchamos A mi provincia, San Sila Le detengo esta canción El 6 de noviembre, la concordia y Santo Domingo Cantaremos con ferno Si es la ciudad, yo le canto con amor Esta es mi provincia, Santo Domingo De mi familia, San Sila Para entretenernos Todavía es mi familia, San Sila